Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. Este programa de hoy súper enriquecido. Hemos conversado sobre Wall Street English Seminarium. Gerencia Seminarium, Supermentes, GTD, UseClark. Y estamos con el ingeniero Rosendo Roche, especialista, director de este conjunto de empresas. Continúen con nosotros. Y vamos a tocar el tema de Streamline. Es una metodología de comunicación que combina varios de estos eslabones que ya dimos a lo largo del programa. Este programa tiene que ver con GTD, ¿correcto? Correcto. Y tiene que ver con UseClark también. Con UseClark. Entonces, estamos ávidos de saber cómo poder comunicarnos mejor a través de esta metodología Streamline. Voy a echar un poco hacia atrás y voy a hablar de Intellectum. Hablamos hace un rato. Intellectum es una empresa que se dedica a aglutinar las mejores estrategias y herramientas desde el punto de vista de productividad. Ahí tenemos, como tú dijiste, GTD, tenemos UseClark. Y dentro de ese esquema hemos encontrado una joya y creo que es Streamline. Eso está para el año 2017. Streamline está dedicada a mejorar las comunicaciones internas y externas de las personas y de las corporaciones. Muy relacionado con GTD porque es productividad y muy relacionado con UseClark porque a la hora de comunicarse hay un gran problema desde el punto de vista de lo que transmitimos. Recordemos que el responsable de la comunicación es el que la origina. Por lo tanto, nosotros somos los que de alguna manera tenemos que hacer una introspección de cómo digo las cosas o cómo las escribo en el caso de un email. Pero entonces ahí no termina el proceso. El proceso es cómo me aseguro de que la información realmente llega como debe llegar y la persona o el receptor de esa información la ha entendido y puede actuar acorde como yo espero que lo haga. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja.